Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la vida story. La verdad es que el último capítulo llegamos prácticamente a la mitad de la historia, como pudimos comprobar. Tenemos los cuatro primeros capítulos, por decirlo de alguna manera, completados. Quedarían los cuatro siguientes. Es un juego bastante cortito y bastante sencillito. Y, no sé, la verdad es que aún así es bastante entrañable. Pero bueno, no sé, me decidí a grabar esto porque ya que grabé Tu Demón y fue simplemente genial para mí. Me dije, bueno, sí, ¿por qué no grabar también la fin de story, no? Digamos que la presecuela, o no sé por decirlo de alguna manera, de Tu Demón. Porque, como bien nos dije en el primer capítulo, esta historia, pues, es sencillita, es surrealista. Es un corto en el que un niño se encuentra con un ave, con una ala rota, ¿no? Y se dedica a cuidarlo y le pasa el tiempo con el de que, bueno, como pudimos comprobar en el primer capítulo, pues está siempre solito, ¿no? Sus padres o su madre o su padre trabajan desde hace la mañana y va al colegio, está solito, vuelve a casa, está solito, se levanta, está solito y así. Y encuentra un pequeño amigo al que rescata y se dedica, pues, a cuidarlo. Es una historia contada sin diálogos. Simplemente todo se desarrolla, en la narrativa se desarrolla como por cinemáticas, producido de alguna manera. Y, como os dije también, este niño, al parecer, eventualmente crecerá y se convertirá en uno de los pacientes del Foster Watch Rosalind de Tu Demón. Pero, al parecer, es en el episodio segundo que todavía no se sabe nada de él. Pero bueno, en el capítulo anterior, pues nada, conocí al pajarito y lo llevó al veterinario y al final volvió a casa con él. Así que, vamos a retomar el último capítulo. Creo que lo dejamos por donde estaban jugando. Ah, bueno, vale, que hay que empezar esto de nuevo. Esta parte ya la vimos en el anterior capítulo. Un día así normal, una rutina normal, con una excepción. El pipí. Ahora hace un avión de papel. Y se pone a jugar. Y se pone a jugar. ¿Sabes? Oiga, vuelve aquí. Si os fijáis, este es el camino. Es el mismo camino. O, no sé si tendrá algo que ver. Pero es el mismo camino de la mansión de Tu Demón. Y esa es la habitación en su casa. Y así pasan los días. Y así pasan los días. Bien. Y ya está. Le gusta sentarlo en los charcos. ¡Hala! Oh, ¿qué es eso? Todos estipaditos, tienen frío, no, eh, mirad lo que he visto, y se lo lleva al cole. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están comiendo los geladores en el colegio? Yo también quiero. Mira, patito. No, patito. Él también quiere. Hola, y se lo lleva todo. Y se va detrás, se van todos. Calla. Oh, no me digas. Oye, oye. Venir aquí. Aquí, aquí a jugar. Y los llama para que vayan a jugar todos. ¿Qué? ¡Ah! Todo mundo. La verdad es que la paranoia que se espuma a ese chaval es buena, eh. supongo que es la imaginación de un niño hay que comprar pan ¿qué pasa? ¿dónde se encontraron? ¿qué ha sido eso? ¿otro pájaro? ¿quizás un madre? ¿pero se va? ¿qué tal si es su madre que lo está buscando? ¿qué tal si es su madre que lo está buscando? venga jovencito, entra aquí hola una de las cosas ¿sabes? cuando egyuек Joder, el libro tiene que acabar sin páginas. ¿Por qué no le vas a tener el papel? El papel, digo, el habiendo de papel. ¿Qué es el mix? Ah, que lo hago más grande. ¿Qué están haciendo? Pero si es que cada vez está teniendo menos páginas el libro. Joder, lo ha quitado todo. Y la última. Ah, para hacer uno grande para los dos. Verás. Como si lo hubiera. Y ya está. No. Amén. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos que ir buscando como islas. ¿Dónde está? 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 Página lebro. Y para adentro ¿La madre o el veterinario? ¿El veterinario buscando al pájaro? Se lo va siguiendo ¿Por qué? Ya estamos en casa Estamos a salvo ¿What? ¿El despertador? ¿Y qué? ¿Salimos? O sea, como si fuéramos al colegio ¿Y no hay nadie? ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! La persecución definitiva ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Venga, por favor, Mario Bros, ¿no? Creo que se choca ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Lorazo! ¡Ostras! Eso da a Yuyito, ¿eh? Vale ¿Dónde está el Pipi? Ah, está ahí fuera Tormenta ¿Dónde está? Ah, está ahí Y me imagino que ya está curado, ¿no? Bueno ¿Sí? Está pensando en lo que le dijo de mantenerlo en la clínica Juego en el despertador Vámonos Otra nota Hoy también llueve Y hoy sí se lo lleva Y no saltan los chacos Lámbar No pasa nada Algo le pasa Lo va a llevar a la clínica para que se mejore, ¿verdad? La madre No, todavía no lo va a llevar ¿O sí? Está recordando los tiempos que pasó con él, ¿verdad? Los momentos que pasó con él Antes de ayudárselo Pero vamos a ver, chaval Si solamente Chiquillo No te preocupes Solamente va a llevarlo a un sitio donde se va a recuperar Awww Y una vez que se recupere Lois Está vuelta loco Una profesora Una literinaria Una literinaria Una literinaria Una literinaria Una literinaria Mitj fix Para recuperar el control No? ¿Pero a dónde vas con él? ¡No! 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 ¿Va en serio? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Solamente lo quería llevar al veterinario, o sea, le ayudarías a que su bala se arreglara... ¡No! ¡Wow! Pero es que tienes que volver a la libertad... ¿En serio, tío? Todo porque se sentía solito y era lo único amigo que tenía... ... 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 Se ha muerto, tío... ... ... ... ... ... ¿Va en serio? ¿Va en serio? Va, va, vamos a ir Adiós No me fastidies Por su egoísmo, ¿no? En plan, quiero que se quede conmigo En plan, quiero que se quede conmigo Joder, tío No me lo puedo creer De verdad te lo digo Por su egoísmo Pájalo conmigo sufriendo Quiero mantenerlo con él Y vuelta a la rutina Vale Vale Lo entiendo Ahora lo entiendo Al principio del juego se veía El cuaderno verde sin nada Abierto Y un montón de folios en el pupitre Y esta imagen Él buscando en el arbolito Y mirando por el balcón Como si esperara que en algún momento volviera, ¿no? Bueno, está recogiendo los papeles Que se perdieron del Del avión ese tan grande del pupitre ¿Verdad? Y cada vez más papeles Y el pipi sin aparecer Ni siquiera sabe si está vivo o está muerto Me está haciendo avioncitos Se supone que sale el pipi Se supone que es el pipi Que lo está llamando Es el pipi Que majo Ay, su madre Mira, ya puede volar Bueno, bueno, bueno Le cuesta un poco Gracias a él Quítame la venda Y ya está Adiós Adiós Ah, pequeño Vuela Vuela Pero ha sido precioso Pero ha sido precioso Y la música La música es genial Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias! Y volvieron a sonidito Y ya está La última página que le faltaba al libro Finding Paradise Se supone que será el episodio 2 ¿no? Aunque va creciendo, probablemente algún día Pues sí Ahí tenemos La segunda parte de To The Moon ¡Hola chicos! Vamos por finalizado A Bear Story Cortito pero intenso La verdad es que me ha gustado mucho Espero que a vosotros también os haya gustado Muchas gracias por dedicarle una aurita de vuestra vida a este juego De verdad muchísimas gracias Y nada Nos veremos En Finding Paradise Próximamente algún día Y en el resto de series de mi canal Así que... ¡Chao, chao! ¡Adiós!